¿Está buscando un panorama para cerrar las vacaciones de invierno comiendo rico y en familia? Bueno, Antonia Gana visitó una comuna donde se saborean las raíces criollas. Una crema de zapallo con pan amasado y queso de cabra o un buen asado con chuleta de jabalí y lomo de angus. Nos aseguran que a Pirque hay que ir a comer con Gana. Si bien nos hace sentir fuera de Santiago, Pirque es una comuna de la región metropolitana y por eso es un destino perfecto para desconectarnos un poco, salir de la rutina y acercarnos a la naturaleza. En Pirque aún se viven tradiciones y se trabaja la tierra con mucho amor, la que nos entrega frutos maravillosos y que aquí trabajan con inigualable dedicación. Soy Antonia Gana, cocinera, y estoy a punto de mostrarte un par de secretos, aunque no tan guardados, de la comuna de Pirque, una localidad llena de sorpresas y cosas deliciosas. El mercado de origen nace por algo fundamental, que es poder producir los intermediarios que tienen los pequeños productores para poder comercializar sus productos y nosotros como productores agroecológicos también. Por lo tanto, el mercado nace para mostrar lo que pasa acá principalmente y también para aumentar los márgenes de pequeños agricultores agroecológicos y nosotros. Ese es el objetivo principal. La agroecología se basa en entender el sistema desde todos los puntos de vista, no solamente la producción, sino las relaciones que existen a nivel de nutrientes, a nivel de interacción de especies, respeto por los animales, o sea, un buen estar animal, y también en el mercado justo. Eso es fundamental, tanto para el consumidor como para el productor. Al entrar a Mercado de Origen vemos unos zapallos gigantes en la entrada que son parte del huerto agroecológico que cosechan diariamente para preparar cosas deliciosas, para tomar desayuno, para almorzar. Miren, por favor, esta crema de zapallo, el color intenso que tiene, con pancito de campo preparado. Aquí también queso de cabra y tomate rehidratado. 100% zapallo. Chiquillos saben a morir con esta crema de zapallo. Un sabor espectacular, está dulce. Le espolvorean también cilantro, semillitas de sésamo blanco y negro. Lo mejor de todo es saber que el zapallo fue cultivado y cosechado aquí mismo. Lo mismo este queso de cabra que está sensacional, es suave, es muy cremoso. El queso de cabra suele ser un poco fuerte, un poco ácido, y este es neutro, equilibrado. Estos son alcachofas. Así son las alcachofas. Así es. Esta es la acelga. La acelga tallo rojo. Y en términos de sabor, ¿el mismo sabor que conocemos por la acelga o tiene alguna variación? Tiene el tallo rojo. Mira, yo no lo he encontrado ninguna así percepción diferente, pero nunca me he metido a compararla. Nunca he probado una acelga sobre el mercado. Siguiendo con la idea de estas hortalizas recién cosechadas y con los menús del día, hoy nos tocó un kitsch de verduras. Este kitsch tiene zapallito italiano, huevo por aquí, zanahoria, y preparada por supuesto con los huevos de campo. Tiene una consistencia, una textura tan cremosa y espumosa que me imagino le debe dar el huevo. Clave la calidad del huevo para las preparaciones. Se pasó este kitsch lo bueno. Lo sabroso. Y con el sabor de las verduras potente. Se nota que no está condimentado, no tiene mucho deliño. 100% fresco. En general, toda la comida que llega a la mesa se ve muy atractiva, aromática. Los colores de las verduras son fuertes. Las hojas de las hortalizas son más gruesas. Todo tiene un look un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Un look muy saludable. Hay que ir a comer con ganas a Mercado Origen por la frescura de sus productos, por la calidez de la gente y del ambiente. Dicen por ahí que el helado ayuda a bajar la comida, así que con este vamos a emprender rumbo para seguir comiendo en la vaquita echada de Pirque. Ya llegamos a la vaquita echada en Pirque y no se imaginan la sorpresa que nos está esperando. Este negocio partió por una idea de mis padres de poner una fonda. Y les fue tan bien, y dijeron ya, si tenemos una fonda nos va tan bien, ¿por qué no hacemos un restaurante? Y aquí llevamos 40 años, este año cumplimos 40 años, haciendo lo que nos gusta. Preparamos cosas simples, pero deliciosas. No sé ustedes, pero yo nunca había comido jabalí. Y aquí los chiquillos nos prepararon este jabalí, que es una especie de chuletón de jabalí, que huele, no saben lo bien que huele. Acompañado con puré picante, además puré al merquén. Puré con merquén ahumado. Bueno, esta carne tiene una buena cantidad de grasa también, pero me imagino que es exactamente lo que le da este sabor espectacular que tiene este jabalí. Un secreto que te lo voy a mostrar, que le ponemos limón. ¿Qué es lo que hace el limón? El limón, te levanta el sabor. Oye, el limón bueno. Un bocado perfecto. Puré al merquén ahumado, jabalí, mucho limón. En este platito nos acompañan también unas frituras asadas. Tenemos tomate cherry, cebolla y champiñones, que además tienen también en la parrilla, cocinándose, comándose. Qué curioso es cómo cambia el sabor de las cosas cuando uno se las come con la mano, ¿no? Todo queda mucho más rico. Mi abuela tenía una panadería. Mi abuelo era agricultor y también tenía una carnicería. Entonces yo aprendí de ellos lo que es el amor a la cocina y el amor a nuestra cocina, la cocina criolla, la cocina campeta. Y es lo que yo quiero también entregarle a mi hijo o a la gente que viene para acá que coma comida de nosotros. Típica chilena preparada la leña como se preparaba hace 50, 60 años. Y porque siempre se puede comer un poquito más, vamos a seguir ahora con este lomo de angus. Las porciones en la vaquita chá suelen ser bastante grandes, contundentes, pensando obviamente en cómo se alimentaban antes en otras épocas los campesinos que necesitaban tener toda la energía posible para trabajar durante el día. Por eso estos platos así abundantes. Mientras más al centro uno llega, el pedazo de carne más rico se pone. Así que voy a partir de la mitad para afuera. ¡Ay, qué rico! Es una carne blanda, es una carne sabrosa, es una carne jugosa. Aquí saben mucho de cómo vamos a cocinar las carnes, de sus puntos, del sabor, de con qué acompañarlas también. Creo que este es el bocado más perfecto de carne que he comido mucho tiempo. Está brillando de lo jugosa y rica que está. No puede faltar el ají en un almuerzo chileno. Ojalá no esté tan picante. ¡Mmm! A la parrilla. Aquí mismo preparan muchas verduras a la parrilla. Así que nada mejor que acompañar sus carnes con verduritas. Este restaurante, la vaquita hecha en Pirque, es una muy buena recomendación para que vengan el fin de semana con su familia, con mesas grandes, mesas para compartir, para comer rico, abundante, pasarlo muy bien. Una muy buena recomendación que espero que todos puedan venir a conocer. Hay que ir a comer con ganas, acá a la vaquita hecha, comida con tradición. Bienvenidos. Hoy conocimos la cultura agroecológica y los productos 100% artesanales del mercado origen. Y luego conocimos las carnes y platos contundentes y campestres de la vaquita hecha en Pirque. Dos lugares a los que definitivamente hay que ir a comer con ganas. ¡Suscríbete al canal!